... acerca de la aprehensión del alcalde de Cochabamba, con información en vivo, Paul Granillo. ¿Qué dicen asambleístas de demócratas al respecto? Gente Quiroga es la representante del Comité Político a nivel nacional y le vamos a consultar cuál es la percepción que tienen acerca de esta disposición bueno que se ha dado a conocer a nivel nacional. Asambleísta, ¿qué es lo que piensan acerca de esta aprehensión? Bueno, los demócratas estamos realmente indignados, molestos, ante esta aprehensión ilegal por parte del movimiento al socialismo. Lo denunciamos anteriormente, denunciamos hace una semana que había un complot contra el alcalde de Cochabamba por los audios. Todo esto ya estaba digitado desde las más altas esferas del gobierno nacional. La fiera, después de volver de la Haya, llegó herida, llegó a preparar toda esta persecución política contra los opositores y lo han hecho, y no lo han hecho contra cualquier persona, lo han hecho contra nuestro segundo vicepresidente de los demócratas. Es por eso que en todo Bolivia nos declaramos en emergencia e inmovilización y queremos denunciar ante la opinión pública, no solo de Bolivia, ante la opinión pública internacional, esta persecución política que estamos sufriendo. Todos los que somos opositores, los que denunciamos que no se respeta la constitución política del Estado, José María Leyes, ha demostrado con toda la documentación, se ha presentado de manera voluntaria y vemos que ilegalmente lo aprenden, vemos que ilegalmente están haciendo este acoso contra todos los que opinamos diferente al movimiento al socialismo. Es por eso que vamos a estar defendiéndolo, defendiéndolo desde todos los rincones de Bolivia. Vamos a tener que salir a hacer estas denuncias también en las esferas internacionales porque la justicia en Bolivia no es confiable para los que opinamos diferente. Y desde aquí le damos todo nuestro apoyo, toda nuestra solidaridad con José María, con su familia, con todos los demócratas. Vamos a defenderlo, pero tiene que ser esa defensa que exigimos a la justicia de Bolivia en libertad. Él no ha cometido ningún delito, se ha presentado de manera voluntaria, ha demostrado y hay verdades que son a medias. Muy bien, esa es la percepción que se tiene del asambleísta.